Es un producto muy publicitado por los bancos, que siempre están en las tasas gigantes de distintos bancos y lo que tienen que saber es, un depósito a plazo fijo es básicamente darle tu dinero prestado al banco y te dicen te lo devolvemos en normalmente 360 días, en un año, el dinero estancado apesta. Si tú dejas tu dinero guardado en una cuenta bancaria, lo que vas a hacer es perder dinero porque cada vez va a valer menos. Entonces los depósitos a plazo fijo, las cuentas de ahorro de alto rendimiento que también podemos mencionar ahora, son instrumentos para proteger tu dinero. Pero ¿en dónde invertir y qué dato quizás tenemos que tener en cuenta antes de colocar nuestro dinero en propiedad o en préstamo a esta entidad? Sí hay algunos bancos que te pagan 6% o 7%, pero cuando vas tienes que hacer colas de 30 minutos en la ventanilla que me ha pasado o tienes que demorarte muchísimo, mientras que hay otros que tienen muy buenas aplicaciones, es súper rápido y por ahí te compensa no ganar el 6% sino tener un 4%, pero uno que tiene una buena aplicación. O sea, si tú eres un consumidor de Farabella, de Ripley y todas estas, pues te van a dar buenos beneficios. Pero como yo no lo soy, a mí no me conviene porque las tasas normalmente que tienen no son tan favorables. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Clic Económico a través de las plataformas de RPP Noticias. Hoy hablamos de temas interesantes, inversiones, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, y bueno, toda esta línea o las posibilidades que nosotros tenemos para poder hacer más rentable nuestro dinero. Recuerden que el dinero no vale lo mismo en el tiempo, durante o conforme pasan los meses, los años, en realidad, una cierta cantidad ya no puede servirnos para comprar el mismo número de objetos que lo que podíamos comprar un año antes. ¿Por qué? Por la inflación que, por cierto, cada vez está más alta. Por ejemplo, a fines, a fin del 2022, la inflación estaba superando el 8% en todo el Perú, y ya el Ministerio de Economía y Finanzas advierte que a finales de enero probablemente la inversión podría llegar hasta un 9%. Por eso hay que saber cómo cuidar nuestro dinero y sobre todo qué hacer con él. Y para ello vamos a invitar o vamos a conversar con Cristian Arends, él es inversionista y emprendedor con una maestría en dirección de empresas. Cristian, bienvenido. Hola, Maritza, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contento de estar contigo. Igualmente. Cristian, coméntanos por qué es importante invertir, para que la gente lo tenga claro y por qué es tan necesario empezar a hacerlo desde muy jóvenes o cuanto antes. Es importante comenzar y entender el concepto de invertir, porque es la única forma de poder tener no solamente dinero, sino tener tiempo. La única forma de hacer que tu dinero trabaje por ti es a través de la inversión. Si no, toda tu vida tú vas a estar cambiando tu tiempo por dinero. Eso es muy importante también, para no ser esclavos del dinero y sobre todo para no esperar a que lleguen los 60, los 65 años, esperar la jubilación para que podamos gozar, entre comillas, pues de nuestra vida. Hay muchos que esperan ya hasta esa edad recién y a veces no tienen ni siquiera el tiempo y ni siquiera las ganas y por último ni las fuerzas para poder disfrutar de todo lo que han conseguido trabajando. Ahora, ¿qué modalidades existen aquí en el Perú para que las personas puedan hacer más rentable su dinero? Existen muchísimas y hoy en día con internet, por ejemplo, puedes invertir no solamente en Perú, sino fuera. Algunas de las más comunes son las que justamente mencionábamos de depósitos a plazo, de cuentas de ahorro de alto rendimiento que son bastante seguras, o invertir en bolsa de valores de manera directa. Hablando un poco del depósito a plazo fijo, ¿qué es exactamente y qué es lo que tienen que tener en cuenta las personas para elegir un banco y colocar el monto de dinero que ellos quieran guardar? Esa es una excelente pregunta porque es un producto muy publicitado por los bancos que siempre están en las tasas gigantes de distintos bancos y lo que tienen que saber es, un depósito a plazo fijo es básicamente darle tu dinero prestado al banco y te dicen te lo devolvemos en normalmente 360 días, en un año. Hay otros que son de 6 meses, 18 meses, otros tiempos. Vamos a hablar de un año, es el más común. En un año y te damos una tasa de interés. Es decir, por cada mil soles que tú inviertas, en este momento hay tasas de interés desde 6% y hasta 9% y algunas están llegando un poquito más arriba. Es decir, por cada mil soles que tú le prestes al banco, al año siguiente, en 360 días, te van a estar devolviendo entre 60 y 90 soles dependiendo del banco que tú escojas y la tasa que tenga en ese momento. Pero esto obviamente si lo multiplicas por una cantidad más grande de dinero, va a ser mucho más y mucho más y mucho más, ¿no? Eso es importante lo que tú dices porque aquí influye mucho el índice de inflación, ¿verdad? Hay que tener en cuenta cuánto va la inflación en un país para saber cuánto porcentaje o cuánto interés nos están ofreciendo los bancos, ¿verdad? Si podrías explicar un poco esa figura. Sí, la inflación es básicamente el valor del dinero en el tiempo. Un ejemplo que yo siempre pongo es antes, y lo voy a decir en dólares, para que cualquier persona entienda igual, pero antes con 100 dólares, y cuando estoy hablando de antes es hace 100 años, 110 años, con 100 dólares tú podías comprar un carro. Hoy con 100 dólares no puedes comprar ni siquiera una llanta. ¿Y eso por qué pasa? Porque es el valor del dinero en el tiempo. Cuanto más dinero exista, pues menos va a valer, porque es un bien menos escaso, ¿no? Entonces, esa tasa de inflación está en máximos históricos a nivel mundial, gracias a la pandemia, que la mayoría de gobiernos se pusieron a imprimir dinero para solucionar este problema, pues unos peores que otros, pero ahí está. Y la inflación está, como tú bien lo dijiste al inicio, alrededor de 8% el año pasado. Entonces, una tasa que te pague 9%, está, lo que realmente ganas es 1% por la inflación, ¿no? Si bien recibes esos 90 soles por cada mil soles que inviertes, pues la inflación hace que ese dinero no tenga el mismo poder adquisitivo, ¿no? No puedes comprar lo mismo que hace un año. ¿Se podría decir que, teniendo en cuenta que el interés que nos ofrece un banco es similar o casi igual, o de repente por encima del índice de inflación de un país, ¿se podría decir que tenemos asegurados de que nuestro dinero no pierda valor en un año o en el periodo que hayan elegido? No se puede asegurar, pero sí se puede decir de que es mejor ponerlo allí a dejarlo en una cuenta que no te pague nada. Entonces, algo que tenemos que aprender a hacer es, y una frase que a mí me encanta, es un poquito fuerte, pero la voy a decir es, el dinero estancado apesta. Si tú dejas tu dinero guardado en una cuenta bancaria, lo que vas a hacer es perder dinero porque cada vez va a valer menos. Entonces, los depósitos a plazo fijo, las cuentas de ahorro de alto rendimiento que también podemos mencionar ahora, son instrumentos para proteger tu dinero. No te vas a volver millonario con ello, no vas a ganar millones, ni vas a multiplicar tu dinero por mucho, pero por lo menos lo vas a proteger ante la inflación y ante dejarlo simplemente en una cuenta varada, ¿no? Y además que es uno de los métodos, digámoslo así, menos riesgosos para el inversor, ¿verdad? Totalmente. Existe algo que se llama Fondo de Seguridad Depósito en el Perú, que en este momento está en alrededor de 122.000 soles, que significa que si tú pones tu dinero y el banco o la caja quiebra, el gobierno te devuelve ese dinero más los intereses. Entonces, es una inversión cero riesgo, porque el único riesgo que existe es que el banco o la caja que escogiste quiebre y que el gobierno también quiebre, o sea, que el país quiebre, porque no te puede pagar eso cuando ya existe un fondo y un fideicomiso para eso. Entonces, realmente es una inversión con muy bajo riesgo y con una buena rentabilidad para el riesgo que estás asumiendo desde mi punto de vista. Ahora, ¿en dónde invertir? Porque tenemos N posibilidades. Tenemos bancos, tenemos cajas municipales, cajas rurales, cooperativas también, ¿no? Te has dado un dato importante, que es este fondo de seguro. Pero, ¿en dónde invertir y qué dato quizás tenemos que tener en cuenta antes de colocar nuestro dinero en propiedad o en préstamo a esta entidad? Lo primero que tienes que saber es que esté participando del fondo de seguridad de depósito. O sea, lo primero que me fijaría es, ¿tiene fondo de seguridad de depósito? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, las cooperativas no lo tienen. Entonces, las cajas y los bancos, todos lo tienen. Entonces, yo invertiría en una caja o en un banco. Y preguntaría igual, ¿tiene fondo de seguridad de depósito? Si te dicen que sí, perfecto, puedes invertir. Si te dicen que no, busco otra opción. Entonces, eso es lo primero que yo vería. Y lo segundo que yo vería es la tasa de interés que me paguen. Como yo les estaba comentando, en este momento las tasas de interés están entre 8 y 9%. Entonces, o sea, las mejores, ¿no? Hay otros bancos que te van a ofrecer 6, 7, no está mal, pero la inflación, como bien lo mencionas, está en 8. Entonces, la idea es que por lo menos igual es el nivel de inflación. Entonces, yo buscaría eso, 8, 7, 9% en la medida de lo posible. Y que sea algo que es importante para mí es que sea una caja o un banco que tenga oficina cerca de mi casa, ¿no? Porque muchas veces cometemos el error de, por ejemplo, vamos a uno que nos paga 9%, pero que tengo que caminar o gastar dos horas de mi tiempo para llegar, cuando hay otro que me paga 8% que está a dos cuadras o cinco minutos, diez minutos caminando. Entonces, eso también es un factor importante para mí porque, bueno, esto lo dice un banco, pero no le hago publicidad ni nada, pero yo creo que el tiempo vale más que el dinero, ¿no? Entonces, realmente tienes que evaluar también eso, ¿no? Justo has hablado de la tasa de interés y es que cuando nosotros vamos a firmar un contrato en una entidad bancaria nos presentan estas letritas que no tenemos la menor idea de qué son, ¿no? La TCA, la TREA, la TEA y, pues, en abreviaturas, ¿cuál exactamente, en el caso de los depósitos a plazo fijo, tenemos que tener en cuenta para saber si ya nos están cobrando comisiones, si los están descontando, etcétera? Lo que deberías de tener en cuenta en realidad es la TEA, ¿no? Que es la tasa efectiva anual. Eso es lo que yo normalmente utilizo y es lo que deberías de fijarte. En realidad, para los depósitos a plazo fijo no es que haya mucha magia en la letra chiquita. Lo único que tienes que fijarte es, más que en la letra chiquita, es fijarte si es que tú no vas a utilizar ese dinero, porque algo, lo negativo de los depósitos a plazo fijo, por así decirlo, es un depósito a plazo fijo. Si tú lo sacas antes de culminado el tiempo que has comprometido, pues, puede que no ganes intereses. Entonces, realmente, si es que tú sabes que es un dinero que no vas a tocar, que no lo vas a necesitar por ningún motivo, ponlo ahí. Pero si es que estás en duda, no estás seguro, pues, tú lo que deberías de hacer es poner tu dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento. ¿Qué es una cuenta de ahorro de alto rendimiento? Son las cuentas, normalmente, de los bancos pequeños, de los bancos que no hacen mucha publicidad, pero que te pagan rendimientos, estoy hablando de 4, 5, y hay algunos que te pagan hasta 6%, y a diferencia del depósito a plazo fijo, tú puedes sacar el dinero cuando quieras. Es básicamente tu cuenta de ahorro. El nombre de cuenta de alto rendimiento me lo inventé para llamar a estos bancos de esta manera, y es algo que yo utilizo constantemente. Justo ya que tomo caso el tema, y es el tema que Arte iba a iniciar, ¿esta cuenta de alto rendimiento sería la cuenta de ahorro, la cuenta de ahorro que tenemos normalmente y que no podemos, o que tienen un número limitado de retiros, al menos, o estamos confundiendo los términos? No, es esta cuenta. En efecto, la cuenta de alto rendimiento son las cuentas de ahorro, simplemente son las cuentas de los bancos normalmente pequeños y que te pagan un porcentaje relativamente alto. Si tú vas a los bancos más grandes y tú eres de los que tienen su dinero, sus ahorros, en los bancos más grandes del país, está bien, pero al mismo tiempo estás perdiendo dinero, porque ellos te van a pagar entre 0 y 2%, probablemente. Mientras que si tú te vas a los bancos más pequeños, que también tienen el fondo de seguridad de depósito, te van a estar pagando entre 4% a 6%, por lo mismo. Entonces, por cada mil soles que tú tienes ahí, tú estás perdiendo 3%, que es 30 soles. Pero si ya son 10 mil soles, son 300 soles. Si ya son 100 mil soles, estamos hablando de 3 mil soles. Entonces, todos esos detalles y toda esta información son cosas que realmente deberíamos de compartir, de educación financiera, todos deberíamos de tener acceso a esto y saber que está respaldado por el fondo de seguridad de depósito y tú puedes ganar dinero y hacer que tu dinero trabaje por ti sin hacer una mayor investigación ni nada, simplemente con la información que te estamos dando ahora. Y precisamente hablando de bancos, Cristian, porque hay personas que no se animan a guardar su dinero en un banco pequeño. Dicen, no, no es un banco tan conocido y si se pierde, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Pero qué tan riesgoso es realmente apostar, por ejemplo, por una caja municipal, una caja rural, un banco pequeño con autografías? Mira, yo realmente, dado mi trabajo de crear contenido de inversión en finanzas personales, he abierto cuentas bancarias en más de siete bancos, yo te puedo decir, desde mi experiencia, realmente no existe riesgo porque si quiebra, te respalda el gobierno con el fondo de seguridad de depósito y eso te lo tienes que indemnizar. Me parece que son de dos a cuatro semanas, es algo bastante rápido más los intereses. Si es que llegas a quebrar. El otro, el riesgo que sí existe es que tú pongas más de 122 mil soles, que es el monto actual, ¿no? Ahí sí yo te diría, a ver, ten cuidado, pero si es menos de 122 mil, yo sí lo pondría ahí. Y algo que también me fijaría, y esto para mí se volvió súper importante en pandemia, es que tengan una buena aplicación móvil, porque sí hay algunos bancos que te pagan 6%, 7%, pero cuando vas, tienes que hacer colas de 30 minutos en la ventanilla que me ha pasado o tienes que demorarte muchísimo, mientras que hay otros que tienen muy buenas aplicaciones, es súper rápido y por ahí te compensa no ganar el 6%, sino tener un 4%, pero uno que tiene una buena aplicación, ¿no? Entonces, para mí todo depende de las personas, pero es no solo te fijes en los números, fíjate también en el tiempo, ¿no? En el tiempo que tú le vas a invertir para hacer eso. ¿Cómo te das cuenta y cómo te puedes fijar de esto? Yendo y abriendo una cuenta. Si cuando vas y abres la cuenta te demoras demasiado, pues ya sabes que tal vez ese no sea el mejor banco para el servicio que te está brindando, ¿no? Pero es todo un tema de prueba y error, y es algo que creo que todos deberíamos de invertir un poco de tiempo en investigar esto, para que nuestro dinero trabaje por nosotros y generar una rentabilidad mayor. Ahora, cuando uno va a abrir una cuenta de ahorro de alto rendimiento, como refieres tú, ¿qué características tendríamos que tener antes, pues, de dar el gran paso? En realidad, ninguna. Es súper fácil abrirlo. O sea, tú vas al banco, lo abres. No todos los bancos tienen cuentas de alto rendimiento. Y si le dices, oye, quiero abrir una cuenta de alto rendimiento, probablemente te miren raro, porque no se llaman así en los bancos. Simplemente son las cuentas que te pagan más por tus ahorros. Eso es lo que tienes que preguntar. Y hay algunas que sí te piden un mínimo, ¿no? Hay algunos que te piden un mínimo, no sé, de 5.000 soles o 1.000 soles, tenerlo ahí. Pero por lo general son cuentas bastante amigables, que se pueden abrir en 10 a 20 minutos, en los bancos pequeños que les estoy diciendo. O sea, no son los bancos que se le vienen a la mente, probablemente la mayoría en este momento. Pero eso funciona así, funciona así. Y de esa manera puedes comenzar a generar tus primeros rendimientos. Y luego ya la idea es que una vez vayas aprendiendo y te vayas interesando por el tema de finanzas personales e inversiones, puedas recurrir a otros instrumentos de inversión, ¿no? Como puede ser la bolsa de valores, las criptomonedas, inmuebles u otra clase de inversiones que te va a rendir más, pero que va a tener obviamente mayor riesgo y tienes que dedicar mayor tiempo en poder aprender de eso. Sí, precisamente tenemos este término, ¿no? Que es la bolsa de valores. Últimamente, las hemos visto en las noticias, por ejemplo, ¿no? Sobre todo con esta coyuntura tan conflictiva en el país que estamos viendo que algunos sectores o algunas empresas, por ejemplo, mineras, ¿no? Que están subiendo sus acciones, bajando. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Y cómo una persona o en qué momento animarse a incursionar en lo que es la bolsa de valores? La verdad es que lo más importante para poder invertir en bolsa de valores, me parece una buena pregunta la que me has hecho, es primero entender qué es la bolsa de valores. O sea, hay muchas personas que quieren invertir, pero que no tienen tiempo para poder educarse en esas inversiones. Entonces, a esas personas yo les digo, manténganse en depósitos a plazo, manténganse en cuentas de alto rendimiento, pero no incursionen en una inversión que no están dispuestos a dedicarle tiempo para entenderla. Porque si no, lo que van a estar haciendo es apostando en vez de invirtiendo. Entonces, el conocimiento es lo primero que tienes que adquirir. Averiguar y aprender, llevar cursos, leer libros o ver videos de cómo invertir en bolsa de valores. Y después de que ya aprendiste, obviamente seleccionar una buena plataforma para hacerlo, que hay bastantes sociedades agentes de bolsa buenas en Perú, o después, y después de eso, perdón, elegir las acciones correctas, ¿no? Hoy en día, con toda la coyuntura que estamos viviendo en Perú, aunque no lo creas, desde mi punto de vista, eso es un buen momento para invertir, porque hay muchas ofertas en el mercado. Y tú, cuando compras una acción, no la quieres comprar cuando esté en el máximo histórico necesariamente. Tú la quieres comprar cuando esté en un momento bajo para luego venderla cuando suba. Entonces, imagínate, con toda la coyuntura que estamos viviendo, obviamente hay empresas que se han visto afectadas. Así que yo creo que son grandes empresas, tanto en Perú como a nivel global, y que realmente puedes tener esa oportunidad de comprarla a un precio barato y luego venderla, ¿no? Pero ¿habrá seguridad, quizás, teniendo en cuenta la coyuntura del país, de invertir en estas acciones que aparentemente se ven baratas, obviamente por la coyuntura, ¿habrá seguridad de lograr rentabilidad más adelante? La seguridad es relativa, ¿no? Quien te diga que hay seguridad de ganar en alguna inversión es porque es una inversión muy conservadora o realmente no conoces inversión. Sí existen altas posibilidades de que puedas ganar, pero nadie te puede garantizar una ganancia. Es por eso que debes de hacer tu propia investigación, tener pensamiento independiente y analizar. Desde mi opinión y desde mi punto de vista, es un buen momento para comenzar a invertir, para comenzar a averiguar de esos temas, para desarrollar tu pensamiento crítico en esto y poder aprovechar las oportunidades que se vienen, tanto en Perú como en el extranjero, porque si bien en Perú tenemos una crisis política o una crisis social, o sea, muy fuerte, y eso obviamente afecta a las empresas, a nivel global estamos viviendo un momento de recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esta crisis de inflación no es solo para Perú, es para los demás países, y eso trae oportunidades. Trae oportunidades tanto en el precio de los inmuebles que está bajando, trae tanto oportunidades en la bolsa de valores que hay muchas acciones que han bajado, hasta en las criptomonedas que ha bajado. Entonces, selecciona una de estas cosas, una de estas formas de invertir, capacítate en ello, desarrollalo, y así vas a poder generar mayores rentabilidades. Esos serían mis consejos. Y bueno, aquí yo tengo un libro que escribí que está publicado en Perú, que es este, Código de Dinero, y aquí hablo un poco más acerca de cómo hacer que tu dinero trabaje por ti. Así que también se lo sugeriría si es que les interesa el tema. Perfecto, Cristian. Definitivamente, pues, es un tema bastante amplio y ya nuestros seguidores están haciendo algunas preguntas. ¿Qué te parece si nos vamos a contestar algunas consultas del público? Por supuesto. Listo, vamos con las preguntas del público, de todas las personas que han comentado a través del Facebook y el YouTube. Empezamos con Andy Gómez. Él pregunta, ¿cómo puedo evitar el pago del ITF? Explícanos qué es el ITF y si es que lo pueden evitar. Cuéntanos, Cristian. Bueno, el ITF es el impuesto a las transacciones financieras y en realidad se creó el ITF. El ITF es un impuesto muy, muy pequeño. O sea, creo que es porque a mil soles te cobran diez céntimos o algo parecido. O un céntimo, no me acuerdo. Pero el ITF no se puede evitar porque está hecho para justamente que el gobierno pueda controlar el lavado de dinero y la declaración de impuestos. La única forma en la que puedes evitar el ITF y en el cual no te cobran el ITF es cuando haces una transacción entre tus cuentas. O sea, quieres transferir dinero del banco A al banco B, ambas cuentas a tu nombre, en ese caso no te deberían de cobrar ITF. En todos los demás casos sí te deberían de cobrar. Sí es algo positivo que te cobre el ITF y no deberías de evitarlo porque es algo muy, muy pequeñito. Lástima, Andy. Sí, efectivamente es una mínima cantidad. Jair González nos pregunta, ¿qué es más recomendable? ¿Un banco o una caja municipal? Es una buena pregunta. Yo personalmente prefiero banco, pero como todo depende, ¿no? Las cajas municipales muchas veces te pagan más intereses, pero desde mi experiencia, por lo general, la atención al cliente es bastante lenta y por eso justamente es que yo opto por los bancos, pero eso depende de ti porque también he visto casos que en provincia, donde las cajas municipales tienen más presencias porque tienden a ser muchas regionales, tienen una mejor atención y una mejor tasa. Entonces, definitivamente, si es que tienen una buena atención y una buena tasa, me iría con ellos. Perfecto. Tenemos otra consulta. Laura Gil nos pregunta, ¿es mejor depósito a plazo fijo o fondos mutuos? Ella trae ya a colación otro término. ¿Fondos mutuos qué es? ¿Y si es mejor que el depósito a plazo fijo? Para explicar los fondos mutuos, básicamente son productos empaquetados de inversión que te venden distintas cosas. Puede haber un fondo mutuo de inmuebles, otro fondo mutuo de acciones, distintas cosas. Voy a ser muy directo, muy frontal. A mí me gustan más los depósitos a plazo. Yo creo que el 90% de los fondos mutuos en Perú no son buenos porque tienen intereses que no están alineados con los tuyos. Ganan comisiones por cada transacción que ellos hacen, no todos, pero varios, y no necesariamente por brindarte ganancias. Y eso hace que el producto, desde mi punto de vista, no sea tan bueno. No sea tan deficiente. Perfecto. Tenemos otra consulta. Jair González nos vuelve a preguntar, ¿cuáles son los bancos pequeños? ¿A qué le llamamos o cómo lo reconocemos? Los puedo mencionar, ¿no? Bueno, los bancos pequeños, pequeños entre comillas, ¿no? Porque no son tan pequeños. Varios de los que yo uso, por ejemplo, es el GNV, el Pichincha, el Bambif. Estamos hablando de los bancos que no son los más grandes, los que invierten más en publicidad, pero que realmente estos bancos tienden a tener, por lo general, buenas tasas tanto para depósitos a plazo como cuentas de ahorro de alto rendimiento. ¿Acaso incluyen, por ejemplo, esos bancos de las casas comerciales o no? ¿Como cuál? Dame ejemplos. Como, por ejemplo, el banco Saga Falabella, no el banco Ripley. A veces. Lo que pasa es que con los bancos de estas tiendas, al por mayor, muchas veces hay... A mí no me gusta usarlos mucho porque siento que están orientados a esas tiendas en específico. O sea, si tú eres un consumidor de Falabella, de Ripley, todas estas, pues te van a dar buenos beneficios. Pero, como yo no lo soy, a mí no me conviene porque las tasas normalmente que tienen no son tan favorables. Perfecto. Christian, nos tiene otra pregunta. Elida Flores nos dice, ¿es seguro invertir en ETFs? ¿Qué son también para este paso de consultar? Ok, ETF en realidad son las siglas en inglés de Exchange Traded Fund, que es un fondo cotizado. ¿Cómo explicarlo en palabras simples? Un ETF básicamente es parecido a los fondos mutuos que juntan productos financieros, pero se venden de manera pública en la bolsa de valores. Los ETFs más conocidos, el más conocido en Perú es el EPU, donde junta la mayoría de, son creo 20, 30 empresas más grandes o de mayor capitalización bursátil en la bolsa de valores de Perú, las más grandes, y el más conocido a nivel mundial es el del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes a nivel mundial. Entonces, ¿es seguro invertir en ETFs? En la medida que tú conozcas de esa inversión, sí es seguro. En el sentido de, es mucho más predecible que invertir en una acción determinada, pero como cualquier inversión, obviamente tiene un riesgo, puedes ganar más que un depósito a plazo fijo, pero también tienes la volatilidad que puedes subir, pero también puedes bajar. Entonces, depende del perfil de riesgo de cada uno y sobre todo la información que tú tengas, ¿no? Qué tan educado estás para poder invertir en ese producto. Perfecto. Otra pregunta, tenemos a Frank Maldonado que nos dice, ¿crees que la bolsa de valores se recuperará dentro de seis meses después que Estados Unidos comience a bajar su tipo de interés o en todo caso, ¿cuándo crees que se recuperará la bolsa? A ver, esto, yo no puedo ver el futuro, si no, créanme que sería billonario, pero voy a responder la pregunta con mi opinión. Mi opinión es, si Estados Unidos comienza a bajar su tasa de interés, obviamente la bolsa se va a recuperar, pero yo no creo que baje su tasa de interés y no sé si en seis meses se recupera o no. Quiero explicar este concepto de las tasas de interés en 30 segundos y les voy a explicar la crisis que estamos pasando en 30 segundos, es básicamente cuando llegó la pandemia en el 2020, lo que sucedió fue que Estados Unidos comenzó a regalar más dinero, a poner más dinero en el mercado. ¿Cómo regalas dinero? Bajando las tasas de interés y dando incentivos. Si el costo del dinero en el tiempo es cero, pues todo el mundo sacaba préstamos, sacaba préstamos, préstamos, préstamos y gastaba el dinero. ¿Cómo retiras dinero del mercado? Subiendo las tasas de interés. Cuando es más difícil acceder al capital porque te cuesta más mensualmente, pides menos préstamos, compras menos viviendas, haces muchas cosas mucho más conservadoras. Ese es un gran resumen, porque obviamente es algo más grande, pero es por eso que la tasa de interés está inversamente proporcional a la bolsa. Cuando baja la tasa de interés, sube la bolsa. Cuando sube la tasa de interés, baja la bolsa. Eso es lo normal. Entonces, para explicar el contexto de esta pregunta que me hicieron. Perfecto. Por ahí tenemos otra consulta. Andy Gómez nos pregunta al momento de abrir una cuenta a plazo fijo, ¿hay algún impuesto que te cobren aparte del ITF? Andy está preocupado siempre por el ITF. Yo creo que el ITF no te deberías de preocupar y yo estoy 99% seguro que tanto los depósitos a plazo fijo como las cuentas de ahorro de alto rendimiento están exentas del pago de impuesto a la renta. Entonces, no deberías de tener ningún otro impuesto. Perfecto. Si tenemos otra consulta, sino para seguir con las preguntas, acá está River Vera nos pregunta con la virtualidad a consecuencia de la pandemia, ¿es rentable invertir en oficinas para alquilar? Desde mi punto de vista, no. O sea, a menos que consigas un muy buen trato, yo no invertiría en oficinas. Yo personalmente invierto en bienes raíces, pero no invierto en oficinas. Creo que cada vez, o sea, creo que la pandemia, si bien no llegó para quedarse en el sentido de que todo sea online, pero ahora que se han dado cuenta que puede ser mitad a mitad o que puede haber una mezcla entre eso, hay una sobreoferta de oficinas y una demanda menor. Entonces, desde mi punto de vista, a menos que encuentres un trato muy bueno, no lo haría. Un trato muy bueno para definirlo podría ser, por ejemplo, comprar todo un piso de oficinas y transformarlo en vivienda o comprar todo un piso de oficinas que esté en un primer piso y poner algo comercial, ¿no? Eso podría ser un buen trato también. O sea, en bienes raíces todo es en base a la creatividad. Hay una buena coyuntura para las bienes raíces actualmente porque, bueno, con el tema de que se han elevado, por ejemplo, la inflación ha afectado directamente los materiales de construcción y también se han elevado un poco las rentas. ¿Sigue siendo rentable actualmente? A mí me encantan los bienes raíces y creo que siempre hay oportunidades en los bienes raíces. En este momento en Perú tienes las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado tienes el riesgo político, el riesgo social, tienes que las tasas de interés han subido, tienes que el dólar está fluctuante, está alto históricamente y por el otro lado de la moneda tienes que los precios de la vivienda han bajado, tienes que las alquileres han subido. Entonces, todo depende, ¿no? Todo depende de qué te guste a ti. Mi respuesta, mi opinión es sí, yo estoy invirtiendo en bienes raíces, sí, yo confío en el Perú. Tal vez no a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo, sí. Yo confío que en 10 años vamos a estar mejor que lo que estamos ahora y es por eso que invierto también en bienes raíces. Perfecto. Cristian, antes de irnos, quería hacerte una consulta. de todas estas posibilidades de las que hemos hablado, ¿no? A plazo fijo, cuentas de ahorro de alto rendimiento, bolsa de valores, ¿con cuál quedarnos? Y sobre todo, ¿qué perfil debe tener uno, para iniciar ya su inversión? Si es que tenemos que tener alguna edad, de acuerdo al riesgo, ¿no? No sé, ¿con cuánto empezar? ¿Cuándo debemos sacar nuestro dinero ya de estas inversiones? Son bastantes preguntas, voy a intentar responder todas las que pueda. Por favor. Bueno, lo primero es, no existe la mejor inversión. La mejor inversión, y aunque suene cliché y lo voy a decir, es invertir en ti mismo. Es la única inversión que no se va a perder, que tú vas a poder desarrollar en el tiempo y que vas a poder rentabilizar más. Después, un concepto básico para invertir. La mejor inversión también va a ser la que te permita dormir tranquilo. No hay ninguna inversión que valga la pena tu salud. Entonces, ¿cómo haces para dormir tranquilo cuando inviertes y no tienes control sobre esa inversión? Pues, a través de la información. Entonces, justamente, y lo menciono aquí, este libro es Código de Dinero, cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje para ti. Los cuatro pasos son, es, número uno, invertir en ti. Número dos, conocer y entender de inversiones. Número tres, empezar a invertir. Número cuatro, generar ingresos residuales. Entonces, si tú quieres saber cuál es la mejor inversión para ti y en qué momento lo es, tú primero tienes que conocerte a ti misma. Tienes que saber cuál es tu perfil de inversión, qué tanto estás dispuesta a manejar esta volatilidad que puede existir y sobre todo hacia dónde quieres ir. Porque es distinto de tener una meta de, no sé, ganar, tener un ahorro de 100 mil dólares a tener un ahorro de 10 millones de dólares. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es la concentración genera riqueza, la diversificación protege la riqueza. Entonces, tienes que ver en qué etapa de tu vida estás. Estás en una etapa de generación de riqueza o estás en una etapa de protección de riqueza. Y una vez que sabes esto, pues, obviamente, elegir qué te gusta más, bolsa de valores, inmuebles, criptomonedas, negocios. Yo personalmente tengo como un 50% de mi patrimonio en bienes raíces, un 40% de mi patrimonio en bolsa de valores y un 10% de mi patrimonio entre startups, criptomonedas y otras inversiones en las cuales experimento. Entonces, si de hecho les interesan estos temas, yo tengo ahí un canal de YouTube donde creo videos de todo esto, de bolsa, cripto, inmuebles y demás. Y me pueden encontrar como Christian Arens y en todas las redes sociales también ahí compartimos contenido de estos temas. Perfecto, Christian, te agradecemos mucho por haber compartido también toda tu información con nuestros seguidores. Muchas gracias a ti por la invitación, Maritza. ¡Gracias! ¡Gracias!